Tras las huellas de la historia, personajes, vivencias, anécdotas. Un dirigente comunal, entregado por su comunidad, trabajador en el desarrollo del cantón, con 78 años de edad, Don Rodrigo Agüero es el invitado este lunes 15 de enero en Tral a Huellas de la Historia a las 5 de la tarde por Televisora del Sur Canal 14. Nació en Pedregoso, familia de nueve hermanos con muchas historias y anécdotas que contar. Una de ellas fue en sus primeros trabajos, en ese momento como lechero. Cumplir la labor un viernes santo necesitó hasta el permiso de la máxima autoridad de la iglesia. Y recuerdo que para una semana santa nosotros llevábamos la leche al hospital y esas cosas curiosas. Al hospital San Isidro. Yo fui donde el tráfico a pedirle que me diera chance de circular el viernes santo. Y entonces me hizo ir a donde Monseñora que me diera permiso y que él me daba permiso para poder circular porque no habían carros. Solo el otro lechero era Don Tulio, Don Tulio Lizondo. Ajá. Trabajador en el desarrollo del cantón, siendo regidor hizo todo el esfuerzo para que esta zona caminara sólida hacia el futuro. Una cosa extraordinaria, el cantón de Pérez de León, de ahí, imagínense que yo recuerdo el cine Fallas y que estaba ahí en la cuesta, leyendo el cementerio, lo que costaba poder llevar a un difunto al cementerio por aquellas pedregales ahí para arriba. Y entre las luchas que tuve siendo regidor, pues puede empezar a poder asfaltar esas calles. Su amor por las comunidades y por el trabajo en pro del desarrollo viene de su padre. Simplemente por el ejemplo que me dio mi papá, si él, para darle un, una idea, él donó el terreno de esa placita que está ahí y el terreno para la escuela. Que de aquí lo que había era un chillito ahí, no había todavía carretera ni nada de eso, carretera que llamábamos aquella de piedra, de grava. Sí, y entonces ver el ejemplo de mi papá, pues a mí me entró el gusanillo. Después, joven, entré a la junta de educación y después, en esa ocasión había juntas de desarrollo. Y ahí empecé a trabajar, porque no había nada, don Franklin, no había nada, había que hacer todo. Y todo lo hicimos, gracias a Dios. Todo lo hicieron, qué bueno. Fue una cosa muy curiosa. Yo, qué le digo, como dirigente tuve la gran suerte de que la comunidad me decía que los fuera a representar. Amor incondicional por su casa, San Ramón Sur. Bueno, qué le digo, somos una zona cafetalera, con la desventaja de que el café estamos prácticamente casi en quiebra. Y la mayoría, mucha gente de la de acá, somos como un dormitorio, van a trabajar a San Isidro. La gente, cuando el café dejó de ser la parte fuerte, los hijos se dedicaron a ir a la construcción. La mayor parte se hicieron trabajadores de la ciudad. Años de entrega y de lucha por el pueblo. 78 años que don Rodrigo Agüero describe como bien vividos. Y gracias a Dios que sí. Sí, por un montón de circunstancias. Por ejemplo, el hecho de que yo pude, después de que mi mamá, mi papá murió, ayudar a mi familia. Y todos se hicieron. Unos profesionales, otros siguieron en el campo. Pero los pude ayudar, ayudar a mi mamá a criar el chiquillo más grande que tenía, tenía nueve años. Y así. Y que me recuerden, yo pienso que sí lo deben de recordar a uno porque de alguna manera he participado desde que, ¿qué le digo? No había nada aquí. Vi una escuelita ahí con estacones de roble. Yo viví toda esa situación. El relato completo, la historia, anécdotas, este lunes 15 de enero a las 5 de la tarde. Y la repetición el viernes 19 de enero a las 8 de la noche. Don Rodrigo Agüero, Entrala Huellas de la Historia por TV Sur, Canal 14. Tras las huellas de la historia. Personajes, vivencias, anécdotas. Personajes, vivencias, anécdotas.